¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No acoses niñas en la red! Hay una especie de galán de balneario en el ciberespacio que cree que porque una niña linda lo acepta en su Facebook, le está tirando la onda. ¡Eso es pura mentira! ¡Cuatro! ¡No subas fotos de tus borracheras a la red! ¡Te vas a quemar con la sociedad! ¡Si por ahí has visto alguna mía, ha sido mi gemelo malvado! ¡Yo jamás haría algo así! ¡No subas fotos de tus exnovias o de tu novia en cuestión o de tu amante o de tus relaciones casuales! ¡No subas fotos de tus mujeres porque te puedes meter en un problema! ¡Seis! ¡No cuentes tus intimidades! ¡Si fuiste al table y por ahí te pegaron un chancro, no lo cuentes, no lo digas porque nadie va a querer estar contigo! Así que amigo, pues estos fueron los seis consejos de lo que no debes hacer en la red. Si te gustó el blog, dale like. Y si no te gustó, pues también dale like y compárteselo a tu peor enemigo y arruínale el día. Yo soy el Dani, síguenos en la página de www.artmx.tv, síguenos en el Twitter, síguenos en el Facebook y nos vemos el próximo blog. ¡Vámonos!